¡Ay, ay, ay! Ay, 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 traigo la salsa buena Ay, 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 mi salsa tiene cautela Me invitaron a cantar por allá por Centro Habana Donde me hice popular con la música cubana Yo canto para mi gente, a mí me gusta cantar En La Habana y en Oriente, soy producto nacional ¡Ay, ay, ay! traigo la salsa buena ¡Ay, ay, ay! mi salsa tiene cautela ¡Ay, ay, ay! traigo la salsa buena ¡Ay, ay, ay! mi salsa tiene cautela Mi salsa tiene cautela, mi salsa tiene su hache La orquesta ya está en escena Y todo el mundo de pie Yo no la dejo que muera Porque no me da la gana Esto no es de afuera Esto es música cubana ¡Ay, ay, ay, ay! mi salsa tiene candela Mi salsa tiene candela Mi salsa tiene candela Te quema ¡Ay, ay, ay! mi salsa tiene candela Sé que lo que traigo tiene tremendo sabor Y eso no lo tiene cualquiera ¡Ay, ay, ay! mi salsa tiene candela Esta es la salsa cubana La que prefiere la gente diferente Que se baila donde quiera ¡Ay, ay, ay! mi salsa tiene candela ¡Ay, ay, ay! mi salsa tiene candela ¡Ay, ay, ay! mi salsa tiene candela Y si tú no quieres salsa ¡Afuera! ¡Ay! ¡Ay! Lo que pide la gente que me solicita Salsa, salsita Oye, pero que cosa más rica Salsa, salsita Pa' que lo baile Lola y lo baile mamita Salsa, salsita Ay, mira cómo baila la niña bonita Salsa, salsita Y con la mano para arriba mi gente me grita Salsa, salsita ¡Ay! Salsa, salsita Dale salsa, dale salsa Salsa, salsita Salsa, salsita Salsa, salsita Salsa, salsita ¡De agua noche! Salsa, salsita Salsa, salsita ¡Vano pa' arriba Cuba! Salsa, salsita Salsa, salsita Salsa, salsita ¿De dónde estamos? Estamos en Cuba ¿De dónde somos? Somos de La Habana Y si me preguntas lo que traigo para ti Candela de ahora hasta mañana Ay, ¿de dónde estamos? Estamos en Cuba ¿De dónde somos? Somos de La Habana Y si me preguntas mamacita lo que traigo para ti Candela de ahora hasta mañana ¡Eh! ¿De dónde estamos? Estamos en Cuba ¿De dónde somos? Somos de La Habana Ay, mira mamacita Si lo que traigo pa' ti Candela de ahora hasta mañana ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!